Buenas tardes a todos. En nombre de la Municipalidad de Lima, les damos pues la bienvenida a todos nuestros participantes de la Hora de Lima Corre. Hoy tenemos un excelente programa, una excelente invitada, invitada de lujo, así que no se lo pierdan, todo lo que recién se están conectando en la Hora de Lima Corre, compartan este programa, compartan este programa, comenten el programa, demos vibras a nuestra campeona mundial, que dentro de unos segundos vamos a presentar. Para nosotros es un orgullo de tener pues en este programa la Hora de Lima Corre, a una campeona mundial, que ha salido desde abajo, empezó el atletismo desde pequeña, y ahora pues es doble campeona mundial, tanto en 20 kilómetros y 35 kilómetros. Y todos nosotros que estamos viendo ahorita en vivo, en verdad debemos sentirnos pues orgullosos de tener a una campeona, a una doble campeona mundial. Bueno, a todos los que comparten este programa, ya saben finalizando, vamos a sortear 10 packs de Generae, y compartan, compartan, que muchos de sus amistades se enteren pues, de cómo se inició nuestra campeona mundial en este mundo del deporte, que es el atletismo de marcha, que en estos últimos años, que en estos últimos años está dando mucho que hablar a nivel mundial. Sin ya muchos comentarios, vamos a presentar a nuestra campeona mundial, olímpica, doble campeona mundial, Kimberly García, en nombre de la Municipalidad de Lima, te damos la bienvenida, y agradecerte infinitamente pues, por recibir nuestra invitación en la Hora de Lima Corre, Kimberly. Hola, muy buenas tardes con todos, no, pero a mí es un gusto estar ahí, ¿no? Gracias, Kimberly, bueno, vamos a empezar un poco desde tu niñez, quiero que nos cuentes un poco, Kimberly, vamos a que nuestros seguidores, todas las personas sepan pues, ¿cómo así te has iniciado en este mundo del deporte que es la marcha? ¿Desde qué año? Cuéntanos un poco, porque nuestros seguidores, pues, quieren saber un poco más de nuestra doble campeona mundial. Bueno, sí, mira, yo me inicio a la edad de los cinco años, fue por medio de familiares, de primos, hermanos que también practicaban la marcha atlética, y, bueno, yo también seguí esos pasos, desde el principio, realmente creo que, como cualquier niño, comienza jugando, y, bueno, poco a poco todo eso, pues, me, la marcha en sí me empezó a gustar muchísimo. A los nueve años yo es donde cogí mi primera medalla a nivel regional, y, bueno, de repente esa sensación de haber ganado hizo querer que yo siga practicando, ¿no?, esta disciplina, y, inclusive, mirando por televisión las Olimpiadas Mundiales, porque antes te transmitían, pues, ¿no?, ya me había planteado, pues, objetivos, sueños, ¿no?, mi sueño era estar en un campeonato mundial o en unos Juegos Olímpicos, y desde muy pequeña, pues, ya me había atrasado eso, ¿no?, y en mi disciplina la verdad es que nunca he querido cambiar de repente a otro deporte o no, sí, sí me gustaba, por ejemplo, la gimnasia o el volei, ¿no?, pero ya cuando yo dije quiero estar en una Olimpiada, quise hacerlo, pues, con la marcha atlética, ¿no?, me gustó desde siempre hasta ahora, pues, es un deporte que amo muchísimo. Claro, cuéntanos un poco tus experiencias antes de iniciarte. Sé que este deporte de marcha no es, pues, tan difundido, ¿no?, acá en el Perú recién hace pocos años se está dando a conocer este deporte de marcha. O sea, ¿cómo así te animaste a entrar en este atletismo que es la marcha Kimberly? Sí, no es realmente conocido, pero fue porque, a ver, el IPD habría antes varios deportes, ¿no?, fútbol, fútbol, gimnasia, maratón, atletismo, entre, atletismo en sí, ¿no? Y de ahí habría, habría, pues, maratón y marcha atlética. Un profesor cubano es el que trajo eso, pues, ¿no?, la marcha atlética, porque aquí no había entrenadores. Y entonces fue ahí desde... En realidad nos metimos toda mi familia a ese deporte porque como no era conocido, nadie lo quería practicar, o les enseñaba cómo era y el movimiento y todo era súper raro, pues, ¿no? No era muy conocido y era gracioso incluso. Entonces, pero había solamente... El único deporte que estaba sin cupos, pues, ¿no? Estaba vacío. Entonces se metieron ahí mis primos, mi hermano, entonces yo también, pues, porque ya los otros deportes estaba todo lleno, ¿no?, y ya no había cupos para otro. Es así como nosotros incursionamos en la marcha atlética, ¿no? Inclusive abrimos nuestro propio... Formamos nuestro propio club de marcha atlética entre la pura familia nada más. Y así es como practicamos. Hoy hicimos crecer un poco más la marcha aquí en Huancayo, ¿no? Claro. O sea, qué lindo es escuchar que formaste después casi con pura familia la marcha, ¿no? Que no es tan... O sea, que no es tan difundido, ¿no? Yo sé que ha sido bien difícil llegar al nivel donde tú estás, Kimberly. Primero, pues, pasaste por muchas cosas. En realidad, este deporte requiere de bastante apoyo. Si no tienes apoyo, en realidad, nada te sirve. Porque a veces podremos tener talento todo, pero si no hay apoyo tanto del Estado y tanto de las empresas privadas, es difícil llegar a un nivel tan alto como tú llegaste, ¿no, Kimberly? Sí, en realidad sí es muy, muy, como tú bien dices, no solo en la marcha, ¿no? En todos los deportes se ve eso. Que por más que a veces uno tenga talento, tenga todas las ganas de querer llegar a lo más alto de su deporte, pero a veces un factor importante es el apoyo, pues, ¿no? Si no hay eso, a veces uno por más que quiera no va a lograrlo, ¿no? Yo agradezco muchísimo a mi familia que me ha acompañado, pues, desde muy pequeñita en ese sueño que me he planteado. Han estado ahí en mis caídas, en todo, pues, ¿no? Me han ayudado mucho psicológicamente, económicamente, emocionalmente, han estado ahí para mí. Entonces, yo les agradezco bastante por no abandonarme, ¿no? Es muy difícil, como dices, muy, muy difícil llegar a un nivel súper alto porque mientras vas subiendo de categoría, la inversión es más, pues, ¿no? Requieres de muchas más cosas, estar viajando al extranjero para tener rosa internacional, consumes ya otras cosas, ¿no? Y todo eso es, pues, caro. De todas maneras, es caro, ¿no? Y, bueno, también agradezco, pues, obviamente mi familia ha estado desde el principio y luego, pues, se han estado sumando también empresas privadas, como bien dices, ¿no? Y que de repente te dan ese respaldo, esa tranquilidad para que uno de repente pueda, pues, entrenar con más tranquilidad. Eso, claro, eso sí es importante, ¿no? Las empresas privadas, como yo siempre digo, tú sabes que yo siempre he sido crítico en ese aspecto de Kimberly, tú seguro habrás escuchado muchas veces, siempre he tratado de que apoyen el deporte, que el deporte base, que es el atletismo, ¿no? El atletismo se requiere de bastantes disciplinas, hay muchas disciplinas en el atletismo y se requiere, pues, de bastante apoyo porque es un deporte base, te sirve para diferentes deportes, diferentes disciplinas que uno quiera practicar, ¿no es cierto? Sí, claro, como todos, ¿no? Yo creo que tienes que ser bastante disciplinado, responsable, ¿no? Si quieres alcanzar el objetivo que te has planteado. Yo igual soy así, a veces no creas que todo es, o todos los días me levanto motivada, ¿no? Hay días en que me da flojera, incluso, y no quiero ir a entrenar, pero ahí está la disciplina, pues, ¿no? Y tus objetivos que te has trazado para alcanzar, o sea, si un día falto, es perjudicial para mí, pues, ¿no? Y eso lo tengo bastante claro, entonces, trato de automotivarme ya en el entrenamiento o en el estadio para hacer bien, pues, mis entrenamientos. Hablando de la disciplina, ¿cuán importante es la disciplina para un deportista de tanto, ya sea amateur, ya sea élite? Cuéntanos un poco, Kimberly. Sí, es importante, ¿no? Porque, mira, yo ya todo un día, por ejemplo, tengo que, ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Voy a ir a fisioterapia, voy a entrenar, tengo que desayunar, a tal hora, a tal hora, tengo que respetar ese horario para que no, no cruzarlo, no demorar demasiado y así de repente no poder descansar bien, ¿no? O sea, tengo que estar toda la hora para, para, para cumplir, pues, ¿no? Incluso mi descanso, o sea, trato de descansar lo más temprano posible para, para levantarme otra vez, bien, con, ya descansada para entrenar mejor. Entonces, eso es súper importante, eso, el deporte mismo también te, te inculca, pues, ¿no? Desde muy pequeña, ya, yo, pues, me he acostumbrado ya a ese ritmo de, de vida, pues, ¿no? Claro, no tienes ya esas saliditas que a veces uno no dice, voy a salir con amigo, que esto, que lo otro, ya es, es diferente, cambia, cambia tu vida, ¿no? Cambia bastante, como, como tú mencionaste, que ya, tu entrenamiento, ya tienes que ir al, 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 a los doctores, nutricionista, gimnasio, entrenamiento, ya, tu tiempo se copa ahí en el, en el día, pero para, para, para salir ya, ya no hay, ya no hay fuerza, y, y también, ya no hay ganas, ¿No, Kimberly? Sí, mira, cuando estoy ya, enfocada en, en alguna competencia, y mi preparación requiere, de repente, de más, eh, ya requiere, de repente, que descanse más, eh, y esté enfocada solamente en eso, si ya, casi no salgo, pues no, pero cuando, cuando termina una competencia, y, y, y tenemos una o dos semanas, de, de descanso, si, trato también de relajarme, y no estresarme, pues no, claro, pero sí, pero por lo demás, eh, claro que, que, que evitas esas, esas cosas, pues salir, traslucharte, ¿No? Todo eso es perjudicial, pues si, si te estás preparando para una competencia, y está bastante cerca, ¿No? Igual, o sea, eh, así sean familiares, ¿No? A veces, hay muchas actividades familiares, o celebraciones familiares, que tenemos, y, yo me quedo hasta determinada ahora nada más, o los acompaño un rato, y ya estoy regresando otra vez a mi casa, a descansar, pues, ¿No? ¿Crees que tu, que tu preparación, desde abajo, ha sido fundamental, para llegar, a ser una de las mejores, del, del mundo, campeona mundial? Eh, yo creo que sí también, ¿No? Este, casi, 24 años, que estoy, en la marcha atlética, y, y bueno, de alguna manera, de repente, mi técnica, desde, haberlo hecho desde temprana edad, eh, ha ayudado bastante, eh, también esa disciplina, que, que, que he tenido desde muy pequeña, ¿No? De, en eso, y, de repente, eso nada más, y las ganas, pues, ¿No? Y las ganas, y sueños que, que me trazaba desde pequeña, yo creo que, eso, pero, otro lado, que bien, eso es, eso es lo bueno, o sea, yo, yo sé que tu, que tu entrenamiento ha sido, desde abajo, progresivo, tú empezaste con, con los fuegos, eh, bolivarianos, sudamericano, panamericano, olimpiada, y campeona mundial, o sea, eso es algo que, en verdad, primera vez, en la historia, te digo, y todos, todos deben conocerlo, primera vez, en la historia, que en el atletismo, tenemos doble campeona mundial, ¿No es cierto, Kimberly? Sí, así es, eh, era más de lo que, que yo me, de lo que yo me proyectaba, pues, ¿No? Yo siempre pensaba, en los 20 kilómetros, solamente una medalla, ¿No? Y, haber conseguido dos, ya es un gran logro, para, para mí misma, bueno, eh, incluso para, es para mí una gran lección, no ponerme, pues, los límites, ¿No? Yo a veces decía, antes de competir, eh, el mundial, cuando me dijeron, de que iba a competir, el 20, o 35, y 35 kilómetros, yo decía, wow, voy a resistir, a veces, a veces yo misma me decía eso, no creo, ¿No? Pero, pero los límites, pues, te los pones tú misma, ¿No? Está en tu cabeza, nada más. Y, he trabajado bastante también, con el psicólogo, pues, me ha ayudado para, para de repente, sacarme esa, esa, esa negatividad, ¿No? Y, y dejar, pues, fluir todo, porque estaba entrenando muy bien, estaba entrenando muy duro, entonces, eh, obviamente no iba, no iba a pasar, no iba, no me iba a ir mal, pues, ¿No? Claro, nosotros siempre hemos estado siguiendo, pues, tus, tus, tus actuaciones, en, ya, o sea, ya veníamos ya de, de que tú tenías una buena actuación en, en España, y ya, ya te veíamos ya, una de las, de las, de las tres mejores del mundo, ¿Ah? Porque en realidad, venías con fuerza, venías con una buena preparación, venías con una buena base, eh, y en el, y en el campeonato mundial, ya viste, es una estocada final, ¿No? Sí, la verdad es, la temporada ha sido muy buena, que hemos tenido allá en Europa, competíamos casi, cada semana, y, en la coruña, sí, como que ya, en la última competencia en España, sí, ya lo sentimos, eh, más, ¿No? En mi cuerpo ya lo sentía un poquito más cansado, y, pero en fin, ya era la última competencia que íbamos a tener de preparación, de cara, pues, al mundial, ¿No? Y, y sí, yo también, pero de todas maneras, me sorprendí bastante de, de los resultados que, que veníamos obteniendo en cada competencia, ¿No? Eh, nunca había competido así tan seguido, y, y la verdad también la confianza que el entrenador me daba, eh, ha sido fundamental, pues, ¿No? para yo poder, eh, eh, lograr esos, esos logros que he tenido allá en Europa. Claro, yo creo que eso te ha dado un roce también, eh, y más confianza, ¿No? Para que tú puedas, eh, competir, pues, tanto en, en el, eh, en el campeonato mundial, ¿No? ¿No, Lili? Sí, de todas maneras, eso te ayuda, pues, ¿No? A mí, personalmente, me, uno, o sea, me ayudó bastante en, en entrar ya, sin miedo, sin temor, porque ya estaba, compitiendo seguidamente, pues, ¿No? Y, y lo otro, pues, ya conoces a tus rivales, sabes cómo son, ya las vas estudiando también, pues, ¿No? Y en el mundial ya, pues, vas con todo. Claro, eh, cuéntanos un poco, Kimberly, ¿Qué se siente, o sea, ser una doble campeona mundial? ¿Qué alegría se siente? ¿Qué, qué sentiste tú, en los 20 kilómetros, al llegar, primera, y luego de ahí nos cuentas, la, la segunda, eh, carrera que has tenido, de, de 35 kilómetros, ¿Qué has sentido? Cuéntanos un poco, porque nuestros seguidores te envían muchos saludos, eh, éxitos, Kimberly, cuéntanos un poco, porque nuestros seguidores de la Hora de Lima Corre, quieren saber un poco más, de nuestra, de nuestra doble campeona mundial. Sí, mira, a ver, antes de ello, yo me, me visualizaba bastante, en, me visualizaba bastante, en, en los 20 kilómetros, de mi competencia, ¿Ya? ¿Se escuchó? Sí, ahí, ahí, sí, bueno, sí, ya trabajaba con el psicólogo, me visualizaba muchísimo, en, en llegar a la meta, primer lugar, siempre soñaba con eso, todos los días, eh, pensaba en eso, en que mis competidoras, iban a estar, muy fuertes también, pero, siempre, terminaba con que yo iba a ser victoriosa, ¿no? y, y bueno, en la competencia, fue lo mismo, o sea, durante la competencia, en mi cabeza venía, eh, lo que había entrenado, ¿No? Era como una película que, que, que me, que me recordaba, mis entrenamientos duros que tenía, eh, lo difícil que fue llegar también ahí, eh, el sueño que tenía desde muy pequeña, ¿No? Entonces, cada vez que ya se terminaba la competencia, me faltaba una, dos vueltas, entonces, sentía, sí, una felicidad, bastante, muy fuerte, ¿No? Porque sentía que, o sea, sentía que mis sueños se estaba haciendo ya realidad, y mi, y bueno, todo eso, al, faltando ya casi 100 metros, 200 metros, eh, ya no pensaba en eso, sino pensaba en, en cómo iba a llegar, pues, a la meta, ¿No? De repente, no sé, iba a gritar, eh, iba a levantar los brazos, ¿No? Y decía, ¿Cómo llego? ¿Qué hago? Porque, porque nunca, pues, nunca he llegado a primer lugar en una competencia tan importante, ¿No? Y, y bueno, lo único que, que fue, llegué, y la emoción me embargó totalmente, pues, y ahí estaba mi entrenador también, eh, me emocioné muchísimo, y me puse a llorar, pues, ¿No? ¿No? Eh, no, sabía, o sea, como te digo, había visualizado muchísimo llegar al primer lugar, sí, al mismo tiempo tampoco lo podía creer, ¿No? O sea, lo que había, lo que había hecho. Fueron, no sé, emociones encontradas en ese momento que, que nada, me puse a llorar, a llorar, a llorar, pero sí, fue muy, muy emocionante para mí, ¿No? Sí, y en los treinta y cinco, y bueno, ya, luego de los veinte kilómetros, pues, eh, todo ese día celebré, eh, con mi entrenador, con mis compañeros, y ya, este, volteé la página, volteé la página, y me concentré solamente ya en los treinta y cinco, ¿No? Ya me olvidé de repente que, que había ganado la, la medalla de oro en los veinte, me concentré en los treinta y cinco, y, y en lo que tenía que hacer, y en recuperarme, pues, no lo más rápido posible, eh, para llegar, eh, no al cien por ciento, pero estar muy bien para, para también dar competencia en los treinta y cinco, eh, bueno, cuando ya gané los treinta y cinco, también, fue algo que, no sé, fue algo increíble, pues, no, no podía creer que ya hayan logrado los, los dos, o sea, soñábamos, conversábamos con mi familia, ¿No? Eh, decíamos, ¿Qué tal ganas los dos? Al principio era chiste, pues, ¿No? Pero, y decíamos, ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? O sea, si estoy entrenando, ¿No? Sí, claro, o sea, no te, mi familia decía, pues, no te pongas límites, ¿No? O sea, estás entrenando muy bien, eh, tienes esas ganas de, de ganar, pues, ¿No? Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué eso no podría pasar? Y sí, pues, me ponía a pensar también, ¿Por qué no? ¿No? O sea, no es nada, es imposible si tú, si tú lo quieres, Así como tú dices, o sea, nada es imposible, y eso es tu, tu preparación que tú has hecho, pues, dejando la, la familia, ¿No? Yo sé que dejar familia, estar lejos, es, es un poco difícil, ¿No? Pero, pero tuviste ese, ese resultado de ser, doble campeona mundial, ¿No? Que es lo, que es lo más, eh, orgulloso que uno se siente, de haber obtenido, pues, eh, el, el triunfo, después de tanto esfuerzo, ¿No? Kimberly. Sí, así es, pues, como contigo, nada es imposible, y me he preparado muchísimo, me he preparado muchísimo, como también dices, eh, la familia es importante, ¿No? Yo, soy bien pegada a mi familia, así que, a mí, separarme de ellos, me, me duele, así sea a una semana, ya los extraño, ya, entonces, pero son, sacrificios que uno tiene que hacer para, para mejorar, pues, ¿No? Claro, pero ahora, ¿Qué se siente? Estar, entre las cinco mejores, o sea, del mundo, ¿No? O sea, eh, yo sé que, que vas a ganar ahí, con todas las, las, las grandes atletas, y, Dios es grande, Dios es grande, ¿Y qué se siente estar entre las cinco mejores del mundo, ¿Verdad? De las grandes campeonas, ¿No? ¿Verdad? ¿Qué se siente, Kimberly? Sí, mira, yo estar, ya, dentro de las cinco, para mí, es algo, un grande, ¿No? Es un logro grande, que, que ya, tan solo estar, estoy muy feliz, independientemente, si llega a ganar, o no, yo creo que, eh, estar ahí, en ese top, entre las mejores, como tú bien dices, o sea, son chicas que ya, tienen trayectorias, son campeonas olímpicas, mundiales, muchas veces, olímpicas también, y, estar en ese grupo selecto, pues, es algo grande, ¿No? Yo estoy muy, muy contenta con lo que vengo a siento, ayuda mucho a mi carrera deportiva también, eh, sinceramente, eh, ese no era un objetivo, sueño que, que, que me había planteado, eh, ¿No? Entonces, cuando, cuando me dicen de que hay una premiación de, mejor atleta del año, a nivel mundial, yo dije, sí, pero, pero nunca dije, yo quiero estar ahí, ¿No? Y, y no sé, pues, las cosas se vienen dando, y, y estoy contenta con, con esto, muy contenta. Claro, eres las cinco, estás entre las cinco mejores del planeta, o sea, eh, y eso, es, es, es un orgullo para ti, y para todos nosotros, los peruanos, o sea, nosotros, eh, siempre he dicho yo, nosotros, los peruanos, debemos sentirnos orgullosos, de tener a una doble campeona, en realidad, eh, siempre, el apoyo para los deportistas, siempre, siempre, hemos estado, fastidiando, tanto al, al Estado, al IPD, a las federaciones, para que, para que apoyen, pues, a nuestros deportistas, y es, y esto es el, el resultado que tú, has dado, pues, en el, en el campeonato mundial, y eso refleja, pues, el, el trabajo que tú has hecho, durante todo, durante todos estos años, desde, desde pequeña, que ha salido, eh, adelante, eh, con el apoyo de tu familia, más que nada, ¿no? Porque en esto, eh, influye bastante la, la familia, tu mamita, tu papá, que son los, eh, los, eh, los artistas, los, los grandes, que, que te apoyaron, pues, para, para que puedas crecer, deportivamente, ¿no, Kimberly? Sí, es importante el apoyo familiar, ¿no? Yo creo que si un deportista, quiere seguir, eh, o se plantea sueños, en, en lo deportivo, yo creo que, eh, la familia tiene que, que apoyarlo, pues, ¿no? Yo he visto muchos casos, de repente, que, que hay chicos que, que quieren también ser, o llegar lejos, en el deporte, pero, eh, aparte que, que no, que las empresas privadas, el mismo estado, no tienen, no les apoya, para colmo, eh, la familia tampoco, pues, no, y, y bueno, eso es, pues, es una pena, pues, ¿no? Yo agradezco, verdad, eh, por, por tener, eh, esta familia que, no sé, que Dios me ha dado, ¿no? Que ellos han, esta verdad, me han, me han apoyado mucho, me han sido mi fortaleza, en todo, ¿no? Muchas veces, incluso, que he querido dejar el deporte, eh, por, por el apoyo, uno, y dos, por, porque una competencia no me fue bien, una competencia importante, ¿no? y sentía que, que, que ya, ¿no? Que de repente ya había llegado a mi límite, o que ya, ya no quería seguir, pues, ¿no? Y dedicarme de repente ya a otras, a otros rubos, a mis estudios, ¿no? A completamente estar ahí, pero, a veces uno, de, de cólera, y todo eso quiere tomar esas decisiones, pero ahí está, pues, mi familia, ¿no? Mi soporte donde, donde me tranquiliza, y me da consejos, y me orienta mejor, pues, ¿no? Y mira que yo estoy, que hemos conseguido, yo, de repente ya hubiera dejado, y no hubiera logrado todo esto, que vengo, que vengo haciendo, pues, ¿no? Claro, gracias a la, a la familia, ¿no? El apoyo de la familia siempre es, siempre es importante, y tener disciplina, tener disciplina, que es lo, lo, lo básico para, para mejorar, ¿no? Kimberley. Claro, la, ser, decir, el deporte mismo también te, te forja eso, pues, ¿no? Te da valores, te, te da disciplina, te ayuda a ser más perseverante, más luchador, eh, más responsable, ¿no? Todo eso, aparte de que haces tu deporte, el deporte te aporta todo eso, pues. Claro, Kimberley, ¿qué te falta para cumplir tus sueños? Sí, eh, ya es, ya he sido campeona mundial, ahora, eh, mi próximo objetivo es ser, pues, campeona olímpica, ¿no? Subirme al podio olímpico, eh, para ello voy a trabajar muy, muy duro también, sin presionarme, sin desesperarme, y, y, y seguir así, como, como, como fui a, al campeonato mundial, pues, ¿no? tranquila, eh, sabiendo que he entrenado muy fuerte, muy bien, y he entrado en muy buena forma, entonces, así también quiero entrar a las Olimpiadas, sé que esa competencia va a ser muy dura, porque, al igual que yo, otras chicas tienen los mismos sueños, mismos adjetivos, también entrenan muy duro, así que, va a ser muy fuerte, pero, pero para ello voy a entrenar, pues, ¿no? Qué bien, eso es, eso es bueno escuchar, eh, Kimberly, o sea, lo que te falta es ahora, la medalla olímpica, ¿no? Ya eres, ya eres campeona mundial, doble campeona mundial, ahora lo que te falta es, eh, la medalla olímpica, que eso, con eso ya, cumpliste tus sueños, ¿cierto? Sí, en realidad, eh, ya estaría cumpliendo, todos mis sueños que me he planteado, ¿no? Ser campeona olímpica, que es lo máximo que un deportista aspira, ¿no? Entonces, eso es lo que yo también quiero, y ya, pues, con eso estaría, estaría, como tú dices, cumpliendo mis sueños, desde, de, de chiquita que me he propuesto. Qué bien, Kimberly, ese es, ese es bueno escuchar, ese es bueno escuchar, ahora cuéntanos un poco, ¿cuántas horas al día entrenas tú, Kimberly? Entreno de, a ver, de 8 a 11, y en las tardes, de, de 4 a 6. O sea, casi, casi todo el día estás en, en el, en la pista, Kimberly. Sí, en realidad, eh, te consume bastante, pues, ¿no? Porque entrenas, luego vas a fisioterapia, tienes que descansar, recuperarte para tu entrenamiento de la tarde, en la noche, de repente, puedes hacer algún tipo, de, de recuperación, ya no fisioterapia, sino otro, hay otros métodos, ¿no? luego de ello, pues, ya, bien, estoy estudiando, bien, también trato de descansar temprano, ¿no? Para el día siguiente. ¿Qué les, qué les recomendarías tú, a todo lo que nos están viendo, en vivo, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos, para, para llegar, a ser, grandes, así como, como tú, llegar a obtener medallas, que a veces, eh, muchos deportistas entrenan a localmente, eh, sin tener una buena planificación, sin tener una buena disciplina, ¿qué les recomendarías a todos nuestros deportistas, listos? Bueno, primero, plantearse por qué están haciendo deporte, ¿no? De repente, si es por hobby, bien, si tienen objetivos o metas altas, pues, eh, ser bastante disciplinados, ¿no? Eso cuesta, sí, pero, pero tratar de, en lo posible, eh, de intentarlo, ¿no? Cada día, de repente un día, no sé, te, eh, no descansaste bien, o de repente te levantas tarde, entonces al día siguiente, trata de corregir eso, pues, ¿no? Pero no sigas, trata de corregir esos hábitos, poco a poco, no es así de que un día, de repente eres muy indisciplinado con tu alimentación, o con tus horas de descanso, ¿no? Entonces, eh, en un día no, no lo vas a hacer, pues, eh, como debe de ser, ¿no? Va a tomar tiempo, pero hay que tratar de, de, de hacerlo. Y, y bueno, también en el camino vas, el camino para, para tus objetivos o metas grandes que te has planteado no va a ser fácil, ¿no? Siempre va a haber, eh, caídas, ¿no? Y uno tiene que aprender a levantarse con más fuerza, ser perseverantes para alcanzar, porque nada es fácil, pues, ¿no? Eh, yo he pasado también por mucho, he querido, como te comenté hace un momento, he querido dejar el deporte, eh, darme por vencida muchas veces, pero, pero uno piensa mejor y dice, no, pues, no, de repente a futuro me arrepiento de la decisión que he tomado ahora y, y, y no quiero vivir así, pues, ¿no? quiero dar lo mejor de mí ahora, eh, intentarlo lo máximo que pueda y, independientemente, llegue a ganar o no llegue a ganar, pero voy a estar satisfecha en que lo he dado todo, ¿no? He dado lo mejor de mí y, y, y eso, y eso te hace sentir bien, pues, ¿no? Claro, eh, ¿qué dice tu entrenador de tus triunfos? Entrenador está muy feliz, bueno, la verdad este, sí, con él aspirábamos a cosas grandes y, claro que estoy ya un año, un año y medio casi con él, eh, estuvimos entrenando, eh, de a poco para adaptarme a su nuevo plan de entrenamiento y todo ello, eh, nos, nos propusimos metas primero de a poco, ¿no? No tan altas, poco a poco, de acuerdo a cómo yo iba, eh, en cada competencia, pues, mirábamos, ¿no? Tú puedes hasta esto, 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 y para el mundial, sí, pues, la meta era, la meta era alta, de repente en los 20 kilómetros era del 1 al 3, ¿no? Del 1 al 5, estar ahí ubicada, y en los 35, igual, del 1 al 5 también teníamos planeado, ¿no? Pero las cosas salieron mucho mejor, mucho mejor de lo que de repente pensábamos, ¿no? Obviamente no nos pone, somos realistas, pero tampoco nos ponemos límites. Realista me refiero a que sabíamos que había competidoras muy fuertes, China, por ejemplo, que son potencia en marcha, ¿no? Sabíamos los tiempos que tenía, cómo ya estaba llegando también, pero a la misma vez decíamos de repente, tú puedes con tu tiempo y con todo estar en el tercer puesto, ¿no? Pero tampoco nos poníamos límites, ¿no? No porque estadísticamente tenías que llegarte a ese lugar, voy a llegarte a ese lugar, ¿no? Soy bastante también competitiva y, y, y por más, o sea, por más que me digan, tú vas a llegar a tercera, ¿no? Pues, en la competencia es la competencia, ¿no? Entonces tienes que entrar con una actitud de que, vas a ganar, no que voy a llegar por tiempo, tercer lugar, ¿no? Entonces, es así, entonces el entrenador también comparte eso mucho conmigo, entonces cuando entramos en una competencia entramos a pelear, pues, ¿no? A pelear la medalla. Y, bueno. Qué bien, ese es bueno escuchar, es siempre mente positiva, ¿no? No, no, Kimberly, porque si uno no, si uno no tiene una mente positiva, nunca vas a salir a, a, a pelear, ¿no? Siempre uno tiene que, que salir a dar todo de sí en la, en la pista, ¿no es cierto? Claro, o sea, uno entrena todos los días para eso, ¿no? Incluso los entrenamientos son más duros que, que en la misma competencia, porque a veces hay competencias de, no sé, son 20 kilómetros, y a veces los 10 kilómetros vas a un ritmo bastante tranquilo, y los últimos 10 es donde recién se destine, pues, ¿no? Y, entonces, o sea, matarte entrenando todos los días, eh, con esa disciplina, con, con, a veces, como te digo, venciendo la flojera y todo, para que vayas a una competencia y, y no es todo de ti, o sea, es algo biológico, pues, ¿no? O sea, vas a una competencia, o sea, después de haber entrenado, tienes que darlo todo, pues. Qué bien, Kimberly. Eso es bueno escuchar de ti, Kimberly, y, y nada, para nosotros ha sido, pues, un gusto de, de conversar contigo, y de que nos, de que nos contaras, pues, toda tu, tu, tu trayectoria deportiva, y, y para nosotros es un orgullo, ¿verdad? Un orgullo, eh, que, de, de que seas una, una doble campeona mundial, y, y, y estás, pues, entre las cinco mejores atletas del planeta, o sea, las, las, las cinco mejores del, del planeta, Dios quiera que todo, que todo salga bien, y tengamos, pues, a la, a la número uno del planeta, te lo mereces, ¿verdad? Te lo mereces, porque, porque te has sacrificado bastante, y, y has tenido el apoyo de tus, de tus papitos, y ese es bueno, ese es bueno que uno, en verdad, tenga ese reconocimiento, eh, parte mío, y, y de parte de la municipalidad, ¿verdad? Te deseamos, pues, muchos éxitos, en tu trayectoria deportiva, ya quizás, más adelante, eh, nos darás nuevamente, muchas alegrías, y este cinco de, de diciembre, también, seguro que vamos a estar atentos, todos ahí, esperando, la, la, la final final, y, también, pues, esperando, ¿no? De, 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 de las, de las olimpiadas, ¿no? De, de, de que estés entre las, las mejores, las tres mejores, en, en las, en las olimpiadas, que eso es tu sueño, y yo sé, que trabajando, los sueños, se cumplen Kimberly, ¿cierto? Sí, así es, uno tiene que trabajar, para cumplir sus sueños, bueno, eso es importante, y muchas gracias, por tus buenos deseos, eh, bueno, sí, esperemos el resultado, el cinco de diciembre, pero, como te digo, independientemente, si gane o no, yo ya estoy muy contenta, de estar dentro, de las cinco finalistas, ¿no? Es, algo grande, que he conseguido, y, y, bueno, todos mis logros, que, que, que consiga futuro, y hasta el momento, ¿no? Se la dedico siempre, pues, al Perú también, ¿no? Yo muy orgullosa, de ser peruana, de, de llevar el nombre del Perú, en lo más alto, y siempre va a ser así. Qué bien, Kimberly, nosotros también nos sentimos, orgullosos, de ti, de tu, de tu trayectoria deportiva, siempre te vamos a estar siguiendo, el que te habla siempre, siempre te sigue, todas, todas tus, tus trayectoria, tanto como deportista también, porque yo lo he pasado también, en este deporte, yo sé que no es, que no es tan fácil, llegar a, a un nivel, se requiere de, de, de bastante apoyo, y, y tú supiste, pues, salir adelante, con el, con, con el apoyo de tu, de tu familia, y ahora eres, pues, una doble campeona mundial, y estar, pues, entre las, cinco mejores, del planeta, de atletismo, yo creo que eso es, eso es un orgullo, tanto para ti, tanto para el Perú, ¿no? Para el Perú, en verdad, el Perú, se debe sentir orgulloso, todos, deberíamos poner, carambas, que, la bandera, en la, en la ventana, ahí, todos, esperando ahí, el, el cinco de, de diciembre, Kimberly, solamente, desearte muchos éxitos, y, y nada, eh, quiero que envíes un saludo ahí, a la hora de Lima Corre, que, no sé si tú has visto ya, a la hora de Lima Corre, hemos hecho entrevista, a todos nuestros deportistas, solamente te faltaba a ti, nada más Kimberly, porque le hemos hecho, entrevista, a todos nuestros deportistas, a nivel nacional, tanto, eh, deportistas que han dado logro, por nuestro país, y que siguen dando logros, a nuestro país, y también, eh, atletas internacionales. Ay, muchas gracias, pues ya, quiero mandar un saludo, a la, a la hora Lima Corre, eh, muchas gracias por la entrevista, también, y, por sus buenos deseos, ¿no? Gracias, Kimberly, para nosotros ha sido, pues, un gusto de, 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 Lima Corre, y te mandan muchos saludos, todos, todos nuestros seguidores, que nos están viendo, muchos éxitos, que te vaya muy bien, todos nuestros seguidores, y, un fuerte abrazo, Kimberly, para ti, para tu familia, y sigue adelante, nosotros te vamos a estar siguiendo siempre, por la página, alentándote siempre, como yo siempre digo, alentemos a nuestros deportistas, eh, siempre, en el Facebook, eh, demos unas palabras, eh, de, de, de aliento, que eso es lo que, lo que necesitan nuestros, nuestros deportistas, Kimberly. Sí, sí, de hecho, ¿no? Este, yo en cada competencia que voy, eh, agradezco a las personas que se dan el tiempo, ¿no? De escribir a, a, a mi Facebook, ¿no? En Instagram, eh, mandándome buenas vibras, de alguna manera eso nos ayuda, nos, nos da, este, nos motiva mucho, pues, para, para seguir más, para salir más recargados a una competencia, y, y nada, este, estén pendientes también, en todas nuestras competencias, de repente, que vamos a tener a futuro, eh, como digo, todos los peruanos, todos, todos nosotros damos lo mejor de, de sí para, para dejar el nombre del Perú en lo más alto, ¿no? Y con, con, a todas las personas con sus buenas vibras, pues, eh, nos ayuda muchísimo, ¿no? Gracias, Kimberly, eh, gracias por recibir nuestra invitación, y gracias por, por estar presente en la hora de, de Lima, Corre, yo sé que, en estos días ya vas a viajar, pues, eh, a otro país, ya para recibir, pues, esa alegría, más alegría, ¿no? Yo creo que, esto viene, pues, eh, de, de alegría, en alegría, de festejo, en festejo, porque, primero, 20 kilómetros, luego, 35 kilómetros, y ahora, puedes estar entre las cinco mejores del, del planeta, y, y, este cinco de, de diciembre, seguiremos celebrando, Kimberly, seguiremos celebrando, eh, tus logros, tus triunfos, y un fuerte abrazo, desearte muchos éxitos, gracias por estar presente en la hora de, de Lima, correr. No, muchas gracias a ustedes, gracias. Gracias, Kimberly, gracias. Con nosotros estuvo, nuestra doble campeona mundial, cómo no sentirnos orgullosos, cómo no sentirnos felices, de tener, en la hora de Lima, correr, a nuestra doble campeona mundial, y estar entre las cinco mejores del planeta, eso, para nosotros, es un orgullo, y nos sentimos felices, en verdad, de tener en este programa, en la hora de, de Lima, correr, a todas nuestras deportistas, a todas nuestras deportistas, eh, que nos han dado logros, a nuestro país, en verdad, nos sentimos felices, y orgullosos, eh, gracias a todos nuestros seguidores, este es, el mejor programa, acá en el Perú, se los digo, con, con orgullo, y con alegría, es el mejor programa, que hemos entrevistado, a todos nuestros deportistas, nacionales, internacionales, campeones mundiales, subcampeones mundiales, ganadores, de, de la maratón de Boston, Nueva York, eh, Berlín, muchos, muchos atletas, hemos tenido acá, en la hora, de Lima, correr, se ha hecho todo este programa, gracias a todos nuestros seguidores, a todos nuestros seguidores, que nos siguen, de, viernes, a viernes, cada quince días, hoy ha sido un programa especial, del día miércoles, porque nuestra, doble campeona mundial, Kimberly García, se está, yendo de viaje, si no lo hubiéramos tenido, el día viernes, como siempre, pero hoy hemos, querido hacer este programa, y enviarles, muchas vibras, enviarles, muchos éxitos, este cinco de diciembre, tendremos el, el resultado, pues, que sea, la primera, mejor atleta, del planeta, eso es lo que todos queremos, muchas gracias a todos, y a todas, por seguirnos, en la hora, de Lima, correr, bueno, a todos los que han compartido, este programa, han comentado, este programa, se llevarán, pues, su pack, de General, vamos a, vamos a sortear, diez General, vamos a ver, quiénes se han llevado, a ver, Rosalía Herrera, Helen Cerna Salas, Karina Ocaña Rojas, Héctor Acuña, Diego Ali, Lucinda Murillo, Kangalagua, Lescano Oscar, Pedro Llaves, Domitila Bravo, y Luis Ramos, los diez, se han llevado, su pack, de General, gracias, pues, a todos, en verdad, por estar, en la hora, de, de Lima, corre, hemos tenido, un excelente programa, y los que han estado, en vivo, en verdad, se han llevado, pues, unas lindas palabras, de, de nuestra doble campeona mundial, Kimberly García, y los que no han podido, también, bueno, por motivos, de trabajo, seguro que, que, que no han podido, entrar, pues, a ver, a nuestra doble campeona mundial, Kimberly García, gracias, gracias a todos, verdad, un fuerte abrazo, y, desearles muchos éxitos, a todos ustedes, sigan adelante, con este lindo deporte, que es el running, busquen un buen entrenador, no entrenen solo, se pueden lesionar, planifiquen bien, su entrenamiento, un fuerte abrazo, para todos, gracias, hasta la próxima, un fuerte abrazo, gracias a la municipalidad de Lima, a la subgerencia de, de educación y deportes, y gracias a todo el equipo, de, de, de Renuevate Lima, Milagros Aguilar, Alejandra Bellaneda, James, Rocío, y también, al, al apoyo técnico, también, de, de comunicaciones, a nuestro amigo Luis, y también, a Fernanda, y, a Joel, y también un fuerte abrazo, para mi amigo Vladimir Fiore, y también, y para todos ustedes, ¿verdad? Un fuerte abrazo, gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.